hola amigos hoy queremos hablar de las fallas de los bombillos que se producen de manera anticipada es decir se dañan antes del tiempo estimado por el fabricante estos reemplazos generan pérdidas al usuario y éste esta pérdida es decir este dinero lo tenemos que invertir en algo que no deberíamos por lo tanto dejaríamos de hacer otras actividades con este dinero y darle un mejor beneficio aquí vamos a tratar de identificar las zonas que presentan fallas y que producen las averías en los bombillos aquí se están mostrando las zonas oscuras esas zonas oscuras rojas manchadas que presentan óxido y corrosión son defectos en el portabombillo o socket esos defectos generan fallas porque evitan el paso de la corriente hacia el bombillo estas estas fallas generan que el bombillo se dañe de manera anticipada por obstrucción de la corriente generando como dije anteriormente fallas en nuestro bombillo aquí podemos ver toda esa zona roja esa zona corroída opacas presenta en la falla aquí tenemos otro portabombillo que presentó un mejor aspecto veamos veamos y detallemos para ver qué tan mejor se ve aquí vemos en la zona de contacto del bombillo se ve rojiza aquí donde hace contacto se ve pulida la zona del aluminio se ve brillante la zona bronceada los los remaches bronceados se ven reluciente indicativo de que de que la parte interior del portabombillo está en buen estado ahora vamos a revisar la parte posterior pero para ello debemos retirar la cubierta una vez que retiremos la cubierta vamos a revisar la conexión de los cables y el estado de los mismos la cerámica blanca es la que realmente hace el aislamiento permite tiene las propiedades de hacer el aislamiento eléctrico de manera tal de que la corriente no se se desvía a donde a de donde no debe una vez que sacamos la cubierta podemos ver el detalle de cómo están las conexiones posterior del portabombillo aquí vemos se ven limpias se ven pulidas sin manchas sin oxidación en buen estado acá vemos la otra conexión bien limpia sin mancha brillante significa que a pesar de que este portabombillo es usado está en buena condición y esto ya nos dice que es un buen indicativo para ser nuevamente utilizado vamos a detallar un poco más los cables estos cables vamos a cortarlos y vamos a descubrir el cable bajo la cubierta para detallar mejor el estado y utilizar de acuerdo a la condición que vamos a observar si podemos utilizar lo que se ve no está oxidado no está verdoso no está corroído acá en los anteriores que vimos que estaban corroídos debemos observar el sitio donde están ubicados los anteriores por tabombillos porque el medio ambiente puede estar influyendo si le está cayendo agua o algún otro elemento que pudiera estarlo dañando siempre es bueno evaluar la parte externa del medio ambiente con que interactúen estos materiales y tomar la decisión de de repente de reubicarlos ponerlos en otros sitios donde no sean no sean atacados por elementos medioambientales bueno aquí bien ya vemos este portabombillo está en buen estado vamos a probarlo instalamos una un circuito eléctrico y vamos a proceder a probar el portabombillo o socket acá vemos que funcionan correctamente enciende correctamente bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado por favor denle like y suscríbanse para nuevos vídeos